El Museo en Casa Estamos actualmente en una de las salas del Museo Municipal de Tepatitlán de Morelos Y la finalidad de este trabajo es mostrar a ustedes de manera vía internet el contenido del museo Como podrán darse cuenta, ante la contingencia de salud que actualmente vive nuestro país Tepatitlán no es ajeno y dada esa situación es que se ha cerrado el museo al público desde hace varias semanas Esperemos que pronto pase esta contingencia y poder atenderles de manera personal Pero en tanto lo haremos de manera virtual Mencioné que esta sala es la 1 que cuenta el museo Y en ella albergamos piezas interesantes Tenemos unos fósiles que registran millones de años Esto es antes de la presencia del ser humano en esta zona Conocidos técnicamente como petroglifos Son piedra por completo Y en otra de las vitrinas podrán ustedes observar el registro de miles de años Cuando ya se tenía la presencia del humano Y tenemos nosotros fósiles de mamut, camélido, entre otros Para muchos será sorpresa saber que en esta zona tuvimos bestias como el mamut Se han encontrado los restos y por eso es que hoy podemos nosotros mostrarlos a quien visite el museo Debo mencionar que un lugar donde se han detectado mayor cantidad de restos de mamut es Mexticacán Pero en cuanto nos visiten podrán ustedes apreciar todas esas piezas Además en esta sala también vamos a poder observar Las seis delegaciones que componen el municipio de Tepatitlán Tenemos una cédula informativa de Capilla de Guadalupe Una de San José de Gracia De Pegueros De Mezcala de los Romero De Capilla de Milpillas De Tecomatlán Entre las que podrán ustedes encontrar los detalles de cada una de estas delegaciones Y también tenemos una estampa muy colorida Del Tepatitlán que nos muestra el registro del paso del tiempo En esa estampa se podrá apreciar todavía el empedrado que se tenía en algunas de las calles El puente que se observa es el puente San Miguel Y se puede ver la calle Córdoba que da directamente Al pórtico de la parroquia de San Francisco de Asís El edificio principal y distintivo de nuestra cabecera municipal Y en otro de los espacios de esta estampa Se puede apreciar la manifestación de la familia Alteña El ganadero con su familia Y se cierra esta sala con una pintura Que nos muestra el escudo de armas de Tepatitlán Es una historia algo larga sobre el escudo de Tepatitlán Que ojalá pronto nos puedan visitar Ya que abramos el museo Para poder comentarla Pero rápidamente les comento Que este escudo fue elaborado en el año de 1957 Fue a solicitud del canónigo J. Jesús Reynoso Con la finalidad de conmemorar el primer centenario de devoción al Señor de la Misericordia Por eso aparecen tres fechas en el escudo El escudo pasaron los años y la gente lo identificaba como el escudo de armas De Tepatitlán Pero no fue oficialmente escudo de Tepatitlán Hasta el año de 1995 Cuando por solicitud de unos tepatitlenses Se le pide al gobierno que lo adopte como el escudo de Tepatitlán El escudo originalmente se nombró escudo de armas de Tepatitlán Cabe señalar que en este lugar Que actualmente se sitúa Tepatitlán No hubo una conquista de tierra por parte de los europeos Aquí no se derramó sangre El escudo cumple con los cánones de la heráldica española Por eso sus cantones son cuatro Y muestran diferentes contenidos que son parte de la heráldica Pero el principal motivo se justifica en el primer cantón Que es el Señor de la Misericordia A él está dedicado ese escudo Y reitero, fue hasta el año de 1995 Cuando el gobierno municipal lo adopta de manera oficial Como el escudo de Tepatitlán de Morelos Con esto cerramos la primera cápsula de varias Que estarán ustedes observando Y esperemos que nos puedan acompañar en la siguiente Horarios de atención Lunes de 8 a 4 Martes a viernes de 8 a 6 Sábado y domingo de 10 a 4 Informes sobre recorridos y exposiciones Al 378-78-242-77 Síguenos en Facebook como Museo Municipal de Tepatitlán Descubre el museo en casa Gobierno de Tepatitlán de Morelos La perla de los altos